Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades. Dina Boluarte, presidenta del Perú, al parecer está angurrienta de poder según Norma Yarrow, quien afirma que debería darle vergüenza ser una persona con tan pocos escrúpulos. ¿Y esto por qué? La congresista se pronunció sobre la demanda por casi medio millón de soles, ok, medio millón de soles que la presidenta Boluarte hizo al RENIEC por bonos, canasta navideña y otros conceptos. Espera realmente que Dina cambie de opinión, pues le recordó que el país está viviendo una recesión económica, ahora no sabemos por qué Dina Boluarte está pidiendo bono. Aparentemente ella ya habría renunciado a la RENIEC, pero ¿medio millón de soles? Increíble. Eh, le daría, le daría revergüenza, ser tan, eh, una persona con tan pocos escrúpulos sabiendo que estamos viviendo una recesión. Pero en fin, ojalá que su asesor Otarola le ilumine un poquito y retroceda, ¿no? Es una barbaridad eso, ¿no? ¿Por qué está asumado eso que no le merece? Aparte que, perdón, aparte que ella, ojo, ella postuló con trampita. ¿No me merece a que el amigo de Dina Boluarte, hermano de la presidenta, esté trabajando con viceministro en el MIRIS con diplomado falso? Bueno, eso lo acabo de leer hoy día en las noticias, me parece una barbaridad. Yo quiero ver qué cosas hace la Comisión de Fiscalización. Ahora la tiene Perú Libro a su cargo. Pero no vemos nada, no existe, no está a vida. Yo creo que ese es un caso que debería traerse a la Comisión de Fiscalización y la Fiscalía también debería actuar de inmediato. Pero ella los trató, la semana pasada no participaron justamente argumentando de salud, de reprogramación. Ah, perdón, pero la Comisión de Fiscalización puede traerte de, por, ¿cómo se dice? Grado fuerza, ¿no? A parte que yo no sé si hemos pasado de Zaratea al hermanísimo, ¿no? A mí me parece una barbaridad. Uno puede tener parientes cuando eres, digamos, autoridad, pero tiene que estar bien lejos de ti. Uno tiene que estar inmiscuido en temas como, por ejemplo, Nicanor Boluarte, que también benefició de repente, por ahí se dice, con 20 millones, a un distrito de muy poca población. En tanto, tenemos grandes regiones que hasta ahora les están dando por puchitos el presupuesto. Creo que lo de Nicanor es bastante grave. Dina Boluarte, así como viaja y tiene la rapidez para pedir permiso, ella debería salir al frente, que nada debe, nada teme, aclarar estas cosas. Uno, su pedido de reconocimiento de beneficios. Y dos, el tema de su hermano, que ya está siendo vinculado, no en una oportunidad, sino en varias, en ser el asesor tras la sombra, ¿no? Ahora, si se trata de parte en Huancayo, se ha demostrado anoche en realidad un reportaje en contracorriente que Perú y le daba con millonarias cuentas a comerciantes y empresarios, y el libre de ese rostro de la clandestinidad continúa dando lecciones. Bueno, a mí lo de Vladimir Cerro, pero es un escándalo. No me gusta mucho que diga este general de que está siendo protegido, porque para qué está la Policía Nacional, ¿no? Pero algo raro sí hay. A todas luces, esta persona tuitea, comenta, es una de las personas que más critica, pero sigue en la clandestinidad. Y creo que se vio la vez pasada, espero que no sea cierto, que inclusive está custodiado. Recordemos que él sabe mucho, ¿no?, del gobierno de donde él perteneció como plancha. Y hay un tema también que es importante. O sea, la señora Ina Boluarte ya logró lo que tenía que hacer en el tema de APEC, que sí hay que saludar, creo que ha sido bastante bueno para el Perú, va a ser bastante bueno para el Perú. Lo bueno se saluda, lo malo se critica. Pero creo que Ina Boluarte hay un momento que toma el timón del gobierno, ¿no? Bueno, la ola de inseguridad es para todos, por igual, congresista o no congresista. Nosotros recibimos llamadas a cada rato mensaje, pero la verdad es que a mí me parece inaudito la respuesta que le hago de la policía. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Igual, capturan a una banda, esta banda, y lleva a la fiscalía, y en la fiscalía lo sueltan. Entonces, lo que se está viviendo en el Perú es que no existe un plan de seguridad ciudadana. Por eso digo, yo tanto el plan Boluarte, que fue el plan Hueviarte, que le costó el cargo y la censura al ministro de Interior. ¿O son llamados, han comunicado con usted, tratando de...? No, a mí no, pero a mi seguridad le entran a veces llamadas, por ejemplo, de algunos penales. Pero mira, la verdad, yo no les tengo miedo, ¿ya? O sea, porque nosotros no vamos a empezar con el susto, ¿no? Somos las autoridades que tenemos que poner, de alguna manera, el alto a esto, ¿no? ¿Sobre la victoria de mil... no hay ministro de... ¿No puede ser, que no sé quién quiere agarrar esa cartera. Lo que se necesita es una persona que tenga la capacidad, y una cosa importante, autonomía. Que no sea digitado por el premier, ni sea digitado por intereses personales. Esa es una persona que tenga los pantalones bien llenos para poder llevar ese caos en el que estamos viviendo. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y serás una próxima oportunidad. Hasta pronto. Cranios. Cranios. ¡Gracias!